Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Diana para el canal. El día de hoy os vengo a traer un vídeo de Diana Support, sí, sí, has oído bien, ya que mucha gente me lo ha estado pidiendo, ya que la temporada pasada os la traje, y hace pocos he subido estos dos vídeos de aquí, que son los dos de Diana Tanque Toplane, la Shield Master y la Diana Top Tanque habitual, y mucha gente me ha preguntado, oye, traen los más builds de estas, más builds que sean troll, más builds que sean exóticas, que nos gustan un montón, y la gente las está probando, se están divertiendo, y hasta algunos seguidores me han mandado pentagons con Diana Tanque. Así que nada gente, os vengo a traer este vídeo, y vamos con las runas. En las runas estaremos usando Cometa, Arcano, Banda de Manada, Trascendencia, Pirolase, y Secundarias de Precisión, Claridad Mental y Golpe de Gracia. En las pequeñitas, Doble Fuerza, y Armadura más que nada por el Cargo Inmigo. Os vengo a comentar un poquito, lo que buscamos con estas runas es potenciar al máximo el maná y el desgaste y pokeo en línea. Es muy simple, ya no sé por función así, digamos que es lo equivalente a un brand entre mil millones de comillas a una lux. Así que nada gente, os dejo la partida, espero que os guste un montón, y recuerda suscribirte al canal si te gustan mis vídeos. Vale gente, ya estamos en la partida, pillamos la dragada del hechicero y vamos para la línea. Lo primero, no os estáis volviendo locos, está bien el título, la miniatura, la intro, todo. Diana, su port. Os la traje en la season pasada y la verdad que estaba bastante guay. Yo os la vengo a traer de nuevo. Tema de orden de habilidades, lo primero, nivel 1 Q, nivel 2 W, nivel 3 E, y apretad ahí, full Q y full W. Nivel 2, la W, ¿por qué motivo? Solo Q. Muy simple, no queremos lanzarnos contra los enemigos, más que nada porque somos una Diana Luport y nos interesa pokear y pokear y desgastar. Este campeón empieza a mejorar muy, muy, muy drásticamente cuando tienes mítico más medio objeto o un objeto entero. Así que en early game nos vamos a dedicar a ganar dinero a base de pokear con la Q y a desgastar al enemigo. Recomiendo el tema baneos, que baneéis cosas que curen porque os joden bastante, ya que os joden del pokeo, y también Samira como de carry da bastante asquito. Así que nada gente, vamos allá con el vídeo. Mónica. Tengo un aire. Vale, pues ya los dos. Bueno. Uy, porque no tengo aire, así no. Cuidado, tienes curarse. Oh, mi flash. Aún no sé. Ok. Bueno, hostia, qué raro ha sido esto. Bueno, va, no está mal. Habíamos sido oscuro, botitas y pa' línea. Han gastado los dos flash, curar y 9-2. No tienen nada, no tienen nada. Si subo el 3, cualquiera es tu, claveo. A parte ahora sí que nos podemos crear. Si... Si tienes a la chaya, están muertos, raro. Tienen que pushar ellos. Voy a ponerme cerca. Ahí. Cerca los minos, pa' qué. Oh, my God. Van a ir pa'lante. Ok. Vale, worth it. Matas a los dos, creo. Bien. Entrabo el indio pa' hacer daño. Hacer daño como un loco. Antes de morir. Barra explosiva. Pinky. Oráculo y palina. Tema de la build, vamos a estar jugando una build más de one shot, más ofensiva. Vale, que es un loode, más un relay, más un impulso cósmico. La otra build posible, que es una que he estado probando, pero la juego sobre todo cuando hay mucho tanque enemigo, es liandry, más relay, más abrazo demoníaco. Podéis jugar las dos, las dos van bien, son las mismas runas. Y dependen un poco más del equipo enemigo y del aliado y las necesidades que tengamos. Vale, ya no es un puro enemigo. Vamos a intentar hacer dragón, que nos va a venir bien para aguantar un poco más. De puta madre. Estoy viniendo. Vale. Vengo, vengo. Ok. ¿Te mata? ¡Atrapada! Me puede matar. Ok, me mata. Si me da alguna habilidad, me mata. Te miro. Te miro y te lo llevo. Dos. Uno. No, no tengo. No tengo, eh. Un loogie. Y R. Ah, está bien. Ludensito, Ludensito. Capítulo perdido. Me llamaba, que vamos muy bien. Vamos muy bien, gente. Vamos 3-2-2. Tampoco esperéis que una Diana Support quede 10-0 en fase de línea. O sea, recordad que el campeón está progresando poco a poco. En la partida va bastante bien. Va bastante caminada. Que eso está bien. Vamos a tener un problema. Y va a ser que Wukong, si nos entra a nosotros all-in con la R y el Yasuo le sigue, no tenemos nada para hacer. Pero realmente estarán enteando. Entonces ya no será culpa nuestra. Buenísimo. Ya no. Qué bueno. Siempre lo mismo con este hijo de mil po- El oligni de coña, eh. Tiene R. O sea, no sé qué turbo entre ella. Toma, porque... Me han bursteado. Me va. Me comí el stun, la verdad. Es que me he encontrado aquí en la pared y digo, mierda, no puedo estar. Un loogie. Tema botas, gente. ¿Qué botas nos vamos a hacer? Dos opciones. Hechicero. Quiere ser más daño. Más de esto. Y en las que a mí me encanta con esta build, las botas jonias, poke armas, constantemente. Es una completa locura. Nada, un loogie. Me han cazado. Ha sido culpa mía. Pero bueno. Vamos a romear. Me ha visto. Ahora estoy en duda. Ok, un loogie. Me ha parado la Q con el murito. En medio. Seguimos aquí, lo menos. Estoy baitando. ¿Para qué? Dale, boli. Oh, humillado. Venga. Venga, crack. Flash y R a tu casa. Vale, tenemos el Luden. Vamos a por el Relay. ¿Por qué? Porque nos interesa ser support y ser más útil. Aparte de que nos va a dar daño. Y es el tema del Slow. Va muy bien y da mucho asco. Mucho asco. La Q de Diana, que es súper ancha y hace así de forma arqueada, relentizando, da mucha utilidad. Y más teniendo una escena al lado. Así que vamos allá. Y en las teamfights parece que no, pero lo vais a poder notar. Que yo voy a tener al Q. Y voy a hacer mucho Slow en área. Incluso con la R. Si yo entro en la R, hago una R de tres personas y meto un Slow. R de Or. O sea. La verdad es que la T3 es 10 segundos. Ya, ya. Ok. Ah, un toque los... Bueno, hemos gastado R solo. Y ellos han gastado Flash. Dale. Bursteada. Otro Pinky. ¿Veis? Están en D-Dec. ¿Tío, has visto el robot? ¿Qué sigue el poseando en esto entonces? Nah, está un toque. Vete, vete, vete. Vienen. Vienen. Acaban de hacer un toque. Sí, viene Wokong también. Estoy. Desasusto. Bueno, asusto o one-shoteo. Oh. Y ya está más. ¡Madre mía, tú! ¿Por qué esa maldad? ¿Qué es ese? Ya, ya. Tengo que un preves. Ok. Buena R. ¡Madre mía! ¿Para qué volváis a la botlane? Vale, gente. Vamos súper bien. Vamos a por el relay. Pillamos esto. Y tenemos 10 caras de sesión oscuros. ¿Renta el mechai con Diana Support? No. No hagáis mechai. Sois squishy. No tenéis Zonya. No tenéis proto. En cualquier momento, cualquier jugada, os van a explotar. Entonces, no hagáis un mechai. Por muy bien que vayáis. No, a ver, tampoco de esto. ¡Hola! Hay mucho que aguantar la línea. A ver, cuidado. En cualquier momento puede venir. Ya sube. Ok. No, no, no. ¡Uy! ¡Oh, la mierda! Vladimir también. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Vladimir? Pon esto. Podemos ganar esto. Me he hecho mucho daño ahí. ¡Ey! ¡Muimas todos guapísimos! ¡Ah! Déjame te ignite. Vale, bien. La herra para que no tire nada. ¡Mi vida, no! ¡Anded! ¡Anded! ¡No! Hostias, he hecho muchísimo daño en ese tiempo. He hecho mucho daño así de pokeo. Es maravilloso esta build. Viamos relay. Le vamos a poner impulso cósmico. Para la velocidad y para todo. Realmente yo lo que he hecho a Yasuo es meterle ignite de primeras y a tomar por culo tu arco escudo. ¡No mames, otra vez! Buenísimo. Buah, es que es de papel, la luz. No puedo ver. ¿Qué daño? Bueno, si tú vas a correr. Ya, bueno, pero mira. ¡Hola! ¡Hostia, un Wukong! ¡Hostias! ¡Cazador, cazado! Iba por la chaya y me he encontrado Wukong. Los remontes, ¿no? Tragedia, bueno. Están viniendo. ¡Eh, con la punta! ¡Vengo, eh! ¡Vengo, vengo, vengo! ¡Curri, curri, curri, curri! ¡No, dale, dale, dale! ¡Venga! Uno menos. Buenísimo. Cuidado. Dos menos. ¡Toma! ¡Gíralos! ¡Toma! ¡Toma slow! ¡Toma! ¡Para que vuelvas! Yasuo está ahí con A bien. Pero... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ok, me están posteando. ¡Oh, qué buena R! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡No! Vale, esperamos. Han tirado una torre. Y tenemos ya impulso cósmico. Core will, gente. Core will. Lo tenemos, lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Seguramente acabaremos con un rabadón. Porque no tiene muchas resistencias. Y así no... Amplificaremos mucho nuestro daño. Si hay mucho fuerte, no me esperéis. Debo usted. Ok. Y esto con la R. Ok. Me he quedado sin, eh. No lookis. Voy tirando push. Toma. Oh, my God. ¿Por qué se ha curado si no le gustaba también? Toma. ¡Venga! ¡Venid! Que está el support aquí. Y el carry. Y el medio. Y el jungla a la vez. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Que me muero! ¡No! Había visto un surrender. Pues nada, gente. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Recordad. Es una idea para hacer las risas. Es súper divertida de jugar. Juegarla con vuestros amigos. Y sobre todo, chequea la playlist de Diana. Para ver tanto la guía definitiva de Diana. Más serio, más objeto, etc. Como tanto las wheels troll. Como las wheels tryhard para ranger. Y para que veáis, esto es un mensaje para todo el mundo. Que me ha pedido la Diana support. Siempre que me pidáis algo en YouTube, en los comentarios. Os lo voy a intentar traer. Intentar traeros los mejores vídeos posibles. Y sobre todo, que os lo paséis muy bien. Ahora sí, adiós. Adiós.